Esto es un circo, es una... Fue un pase que dio de baloncesto. No, no, pero eso es increíble, señor. Hay que ser muy cuidadoso. Mire esto, mire. Allá llega una mujer en cuero y aquí nos lleva la balbuena. ¿Qué esta vaina, don Balbuena? ¿Qué usted prefiere, una mujer en cuero con un ladrillo o balbuena? Y poquita me lo digo. Balbuena, explícame. Dime. ¿Y tú? Mira, Balbuena, ¿y qué es esto? Explícame. Mira, macho, yo te voy a decir una vaina. Sí. Yo, reiteradamente, aquí, en hoy al mediodía, he dicho que el pobre viene molesto. Que yo mantengo que tú debes de quitar esa frase, porque nosotros somos todos pobres. No, macho, no, todo no. Por eso vine donde te. Yo un anuncio ahí que una fundación internacional va a venir aquí a Domingo a dar comida, ¿estás bien? Sí. Y yo arranco para allá a las 4 de la mañana hacer mis filas para recibir mi vaina a las antes. A las 4. A las 4 de la mañana, yo ahí. Macho, mire, hago mis filas, me pasan un saco, cuando me voy, veo que hice ahí que, peta, un saco de comida pa' perro. Espérate, eso es pa' perro, ¿eh? Comida de perro, macho. ¿Un saco? Un saco de comida. Los perros, los barrios comen. Entonces, van a un barrio, porque vayan al Naco, Piantini, aquí en los Terros Jurados, pero se meten en un barrio con eso. El perro caqui de barrio, coma la vaina, macho. No, no, no. Al perro caqui que le dan eso, oye, lo encuentran en boca. Levanta el chico. Déjame esa cámara ahí, para que se vea. Mira esta, pues, Dios. Es de peta. Y el lío es que en el barrio nadie lo compra. No. ¿Y quién diablo? Yo salgo en eso en el barrio y nada. Que mira, comida de perro. No, porque es que el perro de barrio no come purina. Tú estás loco. El perro de barrio, oye, es lo que aparezca en la calle. Con, con. Con, con. Mira donde estoy, que tiene esos perritos que andan en los vehículos. Ajá. También me da una cuerda, macho. Yo te voy a pedrar, cuando yo veía un perro, un Mercedes-Benz, y yo, pero ese perro ahí, yo aquí, a pie. Y el perro va sacándote la lengua. Sacándote la lengua, y con con el sitio. Y yo, no, pero este mundo está al revés. Mira, el perro caqui es tan tal, macho, que cuando tú ves que el perro caqui, ni que come hueso, y no le pasa nada. Tú sabías que esos perritos en la peluquería se gastan 3 y 4 mil pesos para irlo a pelar. ¿Pero en qué? En la peluquería. Pues yo nunca he gastado 3 mil pesos. Macho, y me... No, no, no. Mira, y lo pelan, le liman las uñas. Y no, y clínica, y clínica. Lo bañan allá. El rico es loco, el rico es loco. Lo despulgan. ¿El lo de qué? Lo despulgan. Ese perro se deja así, que se arrastre. ¿Entiendes? Mira, machín, mire el video, machín, mire, yo quiero hacer un llamado a esos padres que tienen esas niñas que no la dejan hacer nada, a esos maridos que se casan y no dejan que la mujer la haga nada. Una vez que el marido se muere, chequenme ahí, chequenme ahí, tírame el video ahí, Frank, a mi favor. Porque hay que acabar con esto, con esta doble moral, ¿tú entiendes? La mujer hay que dejarla que diga su vida en su juventud. Que disfrute. Que disfrute. Para que cuando llegue a vieja, no esté topetando. Y que conozca. Topetando en los lugares. ¿Qué es topetar? Estar en el lugar que no debe estar. Ya. ¿Entiendes? Entonces, hay que dejar que las mujeres en su juventud vayan a la playa, pongan sus bikinitos, se junten con amigos. ¿Tú me entiendes? Se den un humo que hay que llevarla. Exacto, que hay que llevarla. Que suban la calera con los tacos en la mano. ¿Tú me entiendes? Claro, porque así la mujer ya siente que resolvió bien. ¿Tú me entiendes? ¿Y qué fue lo que tú me trajiste? Frano lo puso ahí. Sí, ya va. Adelante, señor director. Mira, 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 no, no, no. Frank, no, mira cómo está ella dando cintura, que ella lo bailó así con el marido, cuando estaba vivo. Mira, 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 mira. No, pero si es que ella es una figura, incluso está en las redes sociales. Hermano, ese teteo no puede estar entre viejos. ¿Oíste? Esa mujer cuando llega a la casa a la casa de los víveres le duele. No, no, esa señora está viva. Pónmela otra vez, Frank, ahí. Es verdad, hombre. Claro está, haga su cosita cuando usted esté joven, pero también si usted tiene cierta edad, no se eche y que acoje un rosario. ¿Eh? No, pero yo no estoy de acuerdo con eso. No, pero ella no está para esos campanatos, machín. ¿Cómo así? No, porque tú no viste ese vibreo que dio ella y me era... No. Esos son campanatos. Ahorita dice la doña que ella te toque. Sí, no. No, déjame decirte que ella... Ella es figura. Usted es otro viejo apoyador. ¡Uh! Sí, sí. Y no solo eso, tengo un amigo que dijo que por eso es que la edad, la edad de las pensiones la van a subir por situaciones como esta. La red social. Cuando tú vienes, vienes en este tipo de situación. Dice el gobierno, pero ven acá, pero los viejos todavía... Ahora, Valbuena, tú no te puedes quejar porque tú has vivido teteando la vida entera. No, yo vivo sobreviviendo. Usted sabe que yo vivo del día a día, pero mi compadre Tito Díaz, ¿te acordé de cinco? Sí. No es cierto, la comunicación no es para todo el mundo. Eso es cierto. Con esta vaina de la internet, la vaina, todo el mundo pone una cabinita, todo el mundo cree el locutor. Cheque ese tiempo, di que el locutor, pónmelo ahí, Frank. Dí que el locutor, ponlo ahí, Frank, hágame el favor, porque esta vaina tiene que acabar los espectáculos públicos. Es que la vaina tiene que acabar los espectáculos públicos. Dí que le dicen que es ñato rap. No, 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 y ahorita dicen... Ahorita dicen... Hay que irme de 500 mil para el que se sabe... Ah, porque es un concurso que tú trajiste. No, el tipo, el que es artista, el ocultor, toda la vaina, ¿entiendes? Entonces, el tipo, el tipo parece todo esto tomazo que se le entran a la bicicleta de cervetero. En la goma. En la goma. ¿Para que suene? Exactamente. Hermano, no se lleve de la gente que dice que todo el mundo tiene talento. Ese no es el talento suyo. Súbelo, 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 súbelo. oye... El problema no es él, el problema a la gente es que le dicen, mire, al final lo que tú sí lo haces bien. No, con él, oye, con esa bocina que estaba ahí y ese hombre surzuneando, eso se llenó de abejas ahí. Pa, pa, pam, pam, pa, pam, pam. Lleno de abejas ahí, sí, lleno de abejas. Pero mira, tú te puedes buscar unos chelitos ahí con el ñato rap. No, no. Fílmalo. No, no, deja esta vaina. Fílmalo. No, yo estoy en esta vaina. Mira, macho, yo tengo que llegar a esta vaina de oro. Ey, ey, mira, ese es el premio que nos ganamos en el tapón de las cinco. Sí. Premios Gardo como el mejor programa de variedades. Nuestro programa de radio, míralo ahí, Valbuena. Premio Gardo, macho. Sí, sí. Eso es algo bueno, oíste. Sí. Mira, yo te voy a, te voy a, oye. Sí, sí. Oye, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Por ahí me meto. Sí, sí. Sí, sí. Por ahí me meto. Pongo por aquí. Yo me meto el tropeo. yo te voy a hacer una vaina. ¡Eso es ahora, mi hermano! ¡Eso es ahora! Déjame caerle a otra Valbuena. Continuamos en hoy al mediodía.